Somos un departamento de películas, porque tenemos muchas cosas para mostrar, un cielo con estrellas que no te lo podés creer, y un lugar que sí, que ha tomado relevancia en el último tiempo, que gracias a la película La Sociedad de la Nieve, una película muy cruda que se realizó aquí en los paisajes más larguinos, donde los actores pasaron frío de verdad, y quienes ya vieron la película, me parece que Sergio ya la vio. Sí, 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 estuvimos hablando esta mañana con Estela, impresionante. Yo también la vi. Es increíble, bueno, todo esto, la historia real ocurre en el Valle de las Lágrimas, que es un lugar al que se puede acceder tanto por el norte como por el sur de Malarue, pero como se trata de lugares donde no tienen mucho acceso, se puede ir o caminando o a caballo, y siempre con la atención de un guía. Nosotros hablábamos con... Juan Ulloa. Con Juan Ulloa, se me fue el nombre, Juancito Ulloa, que es uno de los primeros que ha hecho esta excursión, y a la que vienen y participan un montón de turistas de todos lados del mundo, y que nos contaba que después de que se vio esta película, es increíble la cantidad de consultas que ha tenido. Se puede ingresar por el sosneado, viniendo de San Rafael, se va por la 220, y también se puede ingresar por las leñas. Ambos son campos privados, así que también por eso se tiene que ingresar con un guía que ha pagado la circulación por esos lugares. Y aparte, porque son varios días de cabalgata, varios días de trekking, donde se va viendo un paisaje divino. Bueno, tenemos ahí las imágenes que nos mandaba Juan. Juan, que les comento otra cosa, desde que la película se ha hecho conocida, ha tenido llamadas de todos lados, y es como que desde Turismo de la Provincia lo están reconociendo a Juan por su labor a lo largo de todos estos años. Si ustedes quieren, lo escuchamos. Dale, Juan Lujaba. Y lo conocemos a Juan. Hablando para el 7. Ha sido increíble, desde el día jueves en adelante, la cantidad de consultas de Argentina, Sudamérica, América del Norte, Europa, acabo de cortar con unos alemanes, con españoles. Y bueno, es increíble. Es increíble porque, bueno, también si han visto la película o no la han visto, les aconsejo la vean, porque honestamente o humildemente hemos podido realizar todos esos recorridos donde se ha hecho la filmación, y son reales, son de Malargue. Todos los puntos de filmación pertenecen a Malargue. Así que algunas partecitas son de otros lugares, pero el 90% de la geografía utilizada es de Malargue. Les aconsejo la vean, porque tiene mucho de lo que necesitamos los seres humanos, que es reforzar nuestros sentimientos y nuestro interior. Te escuchamos, Estela, por el final. Es una cosa increíble. No he tenido la suerte de hacerla, pero no va a faltar oportunidad, así que invito a los mendocinos y a toda la gente que esté escuchando a través de la señal en el mundo que venga hasta Mendoza, que venga hasta el sur de Mendoza y haga esta cabalgata a el avión de los Uruguayos. Estela, ¿tenés idea del costo, del valor de esa visita guiada al lugar? Me lo pasó Juan y yo la verdad que no me lo acuerdo, pero siquiera se las paso en un ratito. No, no hay problema. Lo segundo que te quería consultar es si como requisito se debe tener cierta preparación física. Entiendo que hay zonas que no son de tan fácil acceso. Hay que estar, o sea, generalmente viene a hacer esto gente que está bien en estado físico, que pueda caminar, que pueda escalar, problemas que no se pueden trasladar, o sea, personas que no se puedan trasladar y va a estar un poco difícil. Igual que la gente que no sepa andar a caballo, porque se puede hacer en trekking o a caballo. O sea, la persona que va a caballo es un poquito más simple, pero tiene que saber manejar el caballo, que generalmente son muy dóciles, muy mansos, pero hay que tener así como cierta preparación, incluso hasta mental. Porque hay que estar en la montaña, hace frío en la montaña de noche, tenés que comer como come la gente de la montaña y todo eso lo lleva el guía, que te va contando historias, te va preparando para lo que vas a vivir al otro día. Es muy lindo, verdaderamente hay que hacerlo. Muy bien. Es la recomendación. Y aparte ver la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!